Hey Youtube, acá en un nuevo video, chicas, chicas y de vez es ehm monjoa como se llama no se sale esto no se monjoa DREAN LENGUAS GENES ehm y como lo vendo en cloro real si antes no lo tenia si a mi no me gustaba lo tenia en mi anterior celular o eso y me corte mi eh eh si si eh si a ella me corte el pelo pero eh 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 ¡Suscríbete! 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 Bien gobernado, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 ¿Puedes hacer un pequeño corte, chicos? ¿No, aquí hay un pequeño, chicos? ¿Dónde está el pequeño corte? ¿No? 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 ¡Ah! ¡Aaah! 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 no 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 lo que a traigo a traigo lo que es horrible ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!